...cómo es la atención de salud en estos días de paro de trabajadores municipales, que recordamos comienza hoy y se extiende hasta el jueves. Estamos con invitado Santiago Meardi, actual Secretario de Producción y flamante precandidato a concejal. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, otra vez en carrera, otra vez en las pistas electorales. Otra vez me tocó. Sí, sí. Esta vez representando a un equipo de trabajo, al equipo de trabajo de Leo Charela. Nosotros asumimos en el 2019, la verdad, con algunas complicaciones al principio que fuimos resolviendo y podemos estabilizar una gestión la cual nosotros vamos a poner en consideración de la ciudadanía y vamos a preguntarle de forma muy simple a cada uno de los venadenses si creen que estamos mejor o estamos peor con respecto a los años anteriores, a las gestiones anteriores. Y si la respuesta es afirmativa, le vamos, obviamente, a pedir otra vez el voto de confianza para continuar transformando la realidad de los venadenses. Bueno, y en un escenario interesante para ver cómo se desarrolla, ¿no? En términos, bueno, las PASO son el gran indicador, creo, que van a marcar un poco el panorama. Pero digo, con una multiplicidad de listas de concejales es bastante importante, a diferencia de lo que pasa en la categoría de intendente. La sensación que quedó es que no muchos querían disputarle el lugar a Charela y que pareciera que todo el mundo se anima un poquito más a pelear por una banca en el Consejo, ¿no? Sí, así es. Nosotros entendemos la situación históricamente ha sido de esa manera. Más allá de que entendemos que la consideración pública con respecto al equipo de gobierno, al intendente Charela, es muy buena, no lo vamos a plebiscitar a esa situación. Y en términos de concejales, sí hay una nómina oficial, que es la que representa, una nómina plural, en donde hay otros sectores políticos también que integran lo que era el Frente Primero Venado, que hoy es Unidos para Cambiar Santa Fe, en donde hemos terminado con una lista en el segundo lugar con Micaela Mainero, que representa al Partido Socialista y que es una referente del barrio Ciudad Nueva. Después, en el tercer lugar, el Carly Jordán, lo digo así para que se conozca, porque muchos lo conocen directamente como Carly Jordán o Manguera. Es un referente de las instituciones deportivas, muy ligado al fútbol, al básquet, al hockey. La verdad que tiene una consideración muy importante, una vocación de servicio muy interesante. Y una incorporación a la política, digo, ¿no? Es algo que a veces cuesta, es una incorporación. Es un independiente que se suma al equipo, que obviamente simpatiza con lo que es nuestro equipo de trabajo, con lo que es la gestión de Venado Tuerto. Así que sumamos independientes. Es la idea también poder ampliar el espectro de miradas. En cuarto lugar, viene Florencia Tipicio. Ella es trabajadora social, un poco coordinadora de muchas trabajadoras sociales de Venado, desde el municipio. Y le da un cariz social muy importante a la lista, y que nos parece fundamental. En quinto lugar, aparece Julio Heredia, referente también de los clubes, de diferentes instituciones barriales, más ligados, sí, a la Unión Cívica Radical, con lo cual ahí también tenemos un fuerte carácter social. Después, en la lista ya suplentes, en el sexto lugar, Belu Jovanovich. Ella es una referente de la Juventud Radical, estudiante de acá, de Venado Tuerto, pronto a recibirse el próximo mes. Así que, la verdad, muy contentos con esa incorporación. Después, Gabriel Caterina, que es ingeniero agrónomo, y que ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en su momento. Una persona de experiencia también, independiente, que se viene a sumar al equipo. Y por último, José Farroldal, una emprendedora de la ciudad, la cual representa también un poco esto del espíritu y del impulso emprendedor que hemos marcado tanto durante nuestra gestión, fundamentalmente desde el área que conduzco. Sí, bueno, y que, abro el paréntesis, queda reflejado en estas ferias que se hacen permanentemente. Lo del fin de semana también fue otra vez impresionante. El clima acompañó y demás, pero está claro que ha sido un acierto, esas muestras. La verdad que sí, porque me detengo un minuto ahí. No solamente es la feria que nosotros podemos visitar y ver, sino que eso implica una oportunidad para cada uno de los emprendedores, implica oportunidades también para los artistas locales, implica una oportunidad también para el comercio de la ciudad. El 90% de los insumos que donde compran los emprendedores lo hacen en venado tuerto. Todo eso dinamiza mucho la economía. También un porcentaje muy importante de las personas que asisten son de la región, son de los diferentes pueblos que vienen a visitar venado tuerto. Eso también nos ayuda mucho. Y por otro lado, la apropiación del espacio público. Cuando nosotros hablamos de iluminación en los espacios públicos, de infraestructura que vamos aportando, por ejemplo, en el parque municipal, no solamente nos quedamos ahí, sino que le damos contenido. ¿Y cómo le damos contenido? Con esta clase de acciones. Me parece importante que la gente y que cada uno de los venadenses, teniendo un espacio muy cuidado y además con estas acciones, se pueda ir apropiando del espacio público. Y hoy, como lo ven, como pueden apreciarlo cada uno de los venadenses, están muy cuidados. Y eso no solamente es por acción del municipio, que a través de todos sus trabajadores municipales trabaja en mantenimiento, sino porque cada uno de los venadenses también cuida más esos espacios públicos. Volviendo a las elecciones, el gran objetivo es lograr tres bancas. Creo que esto está claro que el objetivo hoy del espacio es ese. Y ampliar el bloque, en todo caso, oficialista. Así es. Y nosotros también vemos el acompañamiento que tiene la gestión. Y nosotros lo que queremos hacer desde el ámbito legislativo es justamente acompañar y profundizar estos cambios que estamos realizando en cada una de las áreas del municipio, en cada uno de los barrios, a través de diferentes acciones. Como pueden ver, cada uno de los venadenses, y esto siempre lo reitero porque es algo palpable, la obra pública no se detiene. Seguimos con un ritmo de una cuadra cada cinco días. Acabo de venir acá al estudio y tenemos al lado, haciendo una cuadra de pavimento que grafica mucho esto que estoy diciendo. Vamos a seguir y continuar profundizando el trabajo con toda la luminaria LED que no solamente implica la revalorización de los vecinos lindantes, de los comercios, sino que implica seguridad. Hoy cada espacio público iluminado significa un espacio más seguro para los venadenses y lo podemos ver en el verano en donde eran las diez y media de la noche, once de la noche, y veíamos familia tomando mate con sus chicos jugando en los diferentes, en los juegos que hay en todas las plazas. Seguimos, vamos a seguir profundizando esta política de emprendedores, esta política de empleo. 760 personas ingresaron a trabajar en el mundo productivo, en las diferentes empresas de la ciudad y eso a través de cursos y capacitaciones que a través del diálogo que nosotros tenemos con el sector productivo hemos acordado avanzar en ciertos oficios y eso dio muchos resultados. La verdad es que lo del censo que nosotros hacemos todos los años de empleo nos da el 5% de desocupación en la ciudad, con lo cual es un número que está muy por debajo de la media nacional y es muy importante poder remarcarlo y puedo así avanzar en todas las áreas, cultura, con todos los eventos que se hacen. Este domingo tuvimos también la Venado Con para todos los jóvenes de la ciudad y que fue un evento muy interesante con muchos chicos y chicas que participaron y que le da diversidad y vida a Venado Tuerto. El otro día veníamos hablando con Leo en el auto entre una cosa y otra entre reuniones que teníamos y decíamos hace cuatro años en Venado se decía que no había nada para hacer. Hoy creo que eso lo pudimos revertir y hoy todos los domingos, todos los sábados, todos los fines de semana y durante la semana hay una agenda cultural y creo que eso es muy importante también para ponerlo de relieve. La discusión no fue fácil, el armado de la lista era el viernes a la noche cerraban y estaban ahí todavía definiéndose creo que sobre la hora se definió. ¿Quedaron algunas heridas dentro del frente de lo que es primero Venado que ahora cambia de nombre? Porque está claro que esas discusiones hasta el último momento por ahí dejan siempre algún lesionado, ¿no? Sí, nosotros, digo, con Leo venimos militando desde que somos chicos así que ya hay un montón de cuestiones que ya las tenemos muy naturalizadas es cierto lo que vos planteás porque nosotros venimos con un frente que se llamaba primero Venado ese frente nosotros estuvimos cuatro años trabajando para que se provincialice en lo que antes se llamaba el frente de frente unidos para cambiar Santa Fe en donde nuestro candidato una experiencia premonitoria de lo que hoy se armó en la provincia exactamente eso como contrapartida porque nosotros bregábamos por eso trajo ciertas complicaciones ¿por qué? porque los condicionamientos de las estructuras provinciales de los diferentes partidos de los diferentes precandidatos a gobernador quieren tener su propia representación en una ciudad como es Venado Tuerto que es una de las más importantes de la provincia nosotros tenemos el convencimiento y apostamos a que alinear la provincia con alguien de confianza con alguien de que podemos agarrar el teléfono llamar y que nos atienda y esa persona es Maximiliano Pujaro no hay otra persona otro candidato que nos pueda aportar a la ciudad tanto con su experiencia con su proximidad que es Maximiliano Pujaro entonces nuestra lista va a ir con Maximiliano Pujaro tanto vamos a vamos a estar en la misma línea Maximiliano a gobernador va a estar Corrala a diputado Lisandro Enrico a senador Leonel Charela a intendente y Santiago Meardi quien les habla a concejal esa es la lista completa entendemos que hay sectores por ejemplo del PRO que van a ir con otra precandidata que es Carolina Lozada respetamos la decisión pero nosotros no podíamos salir de un esquema en donde estamos convencidos de que nuestro candidato es Maximiliano Pujaro bueno ellos van a presentar otra lista de concejales nos parece válido y vamos a competir en esta elección interna siempre poniendo de manifiesto que hay una lista oficial que hay una lista de un equipo de trabajo que nosotros agotamos todas las instancias para poder llegar a esa lista de consenso por eso parte del Partido Socialista que tiene también todos sus condicionamientos provinciales a partir de que hay diferentes expresiones y sectores provinciales también están dentro de la lista que me toca conducir claro digamos que el socialismo se pudo integrar a la lista aunque seguramente apoyará a otro candidato gobernador y otro candidato gobernador que va a ser Mónica Fein Mónica Fein y Clara García exactamente y por otro lado el PROC que va a apoyar otra lista directamente que es la de Carolina Rosada respetamos después del 16 de julio vamos a estar todos juntos mirando hacia un mismo norte que en principio es poder cambiar de color político la provincia obviamente aspiramos como bien decía a que Maximiliano Pujaro sea esa persona y en Venado volver a revalidar a Leonel Charila como candidato intendente o como nuevo intendente de la ciudad no fueron tan graves las heridas que quedaron van a sanar en estas semanas yo creo que no es como bien vos decís también hay que muchas de estas cuestiones que pueden haber discusiones también con un poco con el tiempo van limándose ya han empezado a curarse bien en lo personal estuviste en el consejo en su momento quedaban pocos meses diste el salto al ejecutivo a trabajar en producción ahora vas a volver al consejo casi con seguridad digamos vas a volver al consejo digo ¿qué significa en términos personales también este salto o esta pasar del ejecutivo legislativo son dos mundos dos mundos diferentes ¿no? son dos mundos diferentes yo soy un apasionado de de la lectura de escribir de generar contenido a mí me gusta mucho eso con lo cual la tarea legislativa me es natural y me gusta la verdad primero primero por ese lado la verdad es que también en el ejecutivo he tenido una una muy buena experiencia una muy linda experiencia porque he adquirido mucho conocimiento mucha experiencia relacionada a todo el mundo productivo y a todo el mundo del planeamiento urbano porque es parte también de lo que hoy es en mi secretaria yo antes venía trabajando desde el ámbito legislativo en ese sentido por eso estaba a cargo de la comisión mixta en donde están todos los colegios profesionales de la construcción estaba muy ligado a la obra pública y todas estas cuestiones con lo cual me fue bastante natural la verdad es que hoy vuelvo al consejo con ganas de volver al consejo y con toda una experiencia en el ejecutivo que me va a ser la verdad que muy rica que me va a ayudar mucho en la tarea legislativa con lo cual vuelvo contento vuelvo contento ya Juani Pellegrini está a los gritos esperando esperando que vuelva con Juani también militamos en la unión cívica radical desde hace muchísimo tiempo con lo cual ya trabajaron juntos en el consejo y ya trabajamos junto con Leo teníamos un bloque de tres concejales con lo cual vuelvo vuelvo muy muy bien muy contento y la verdad es que soy mi perfil también es un perfil de diálogo yo no me van a ver muchas veces peleando ni por cuestiones personales ni yendo al barro como se dice sino que siempre trato de buscar algún entendimiento entre todos los espacios políticos soy una persona de consenso y por eso también un poco la elección del equipo de trabajo en mi persona que puedo representar también esas características y esos valores bien y bueno digamos con el objetivo de ser mayoría plena que por ahí desde la oposición se cuestiona dice no la mayoría no es buena porque trunca los debates ¿cuál es la mirada de ustedes del otro lado del mostrador? nosotros entendemos que necesitamos profundizar los cambios que empezamos en esta primera gestión y para eso es necesario un acompañamiento yo no 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 considero lo puedo entender pero no lo considero válido ¿por qué? porque en realidad es la gente quien define esa esa supremacía que hoy tiene Leonel Charela a prima facie en el escenario en el escenario político bueno nosotros queremos convalidar esa situación para poder apoyar a esa gestión de Leo para que pueda llevar adelante los cambios que Venado necesita o profundizar los cambios que ya se iniciaron después hay un montón de otras cuestiones que es como bien decía necesitamos alinear la provincia con el municipio por eso Maximiliano Pujaro además bueno ayer estuvo acá en Venado Tuerto dándole la importancia que tiene Venado Tuerto en el plano provincial la segunda ciudad que visitó como precandidato además la primera fue Rosario la segunda fue Venado Tuerto y nosotros ya hemos conversado con él ya estamos ya está al tanto de todos los proyectos que tenemos nosotros de infraestructura básica para nuestra ciudad y estoy hablando de agua potable estoy hablando de cloacas fundamentalmente de circunvalación que es uno de los de los avances que nosotros necesitamos del general Cayetano Silva de la culminación de obras que quedaron inconclusas a partir de la gestión de Miguel Lifchi como puede ser el centro de justicia penal o terminar lo que es el parque municipal y Maximiliano es una de las personas que ya está al tanto de todo eso nosotros ya tenemos todos los trabajos técnicos hechos y presentados en el gobierno provincial así que estamos esperando con ansias que esta realidad cambie para que el beneficio llegue para todos los venadenses Santiago muchas gracias por esta visita la primera no va a ser la última ¿va a haber debates de cadastro concejales o hay que esperar que se depure un poquito más porque son muchas listas ahora? entiendo que va a ser una vez que hayan candidatos previamente somos precandidatos de cada uno de los espacios después seremos candidatos después del 16 si no es así eterno el debate es muchos candidatos muchas listas Santiago gracias y bueno seguramente seguiremos hablando en estas próximas semanas muchas gracias a vos Juan gracias Santiago Meardi pasaba primer candidato a concejal de Unidos para cambiar Santa Fe del oficialismo local vamos a la pausa ya venimos gracias 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 gracias